¡Listo! Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Al santo Digno Al cordero Que pide para siempre hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos Con gozo celebramos ¡Oh, oh, 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 oh! Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos Juntos gritamos ¡Oh, oh, oh, oh!